Rammachandra Raghuvira Rammachandra Rana Vira Rammachandra Raghuvira Bienvenidos chicos Hola Vamos a bajar un poquito la música Hola Lu, hola Gerald Bueno Ayer no me fallaron nada Delphi Si, si, Gerald es muy holagón Pero ayer a las 20 horas no estoy bien Bueno Hola Agus, Sophie Mach Bueno, Raúl Agus Grill, algunos no los conozco Pero bueno, me presento, soy Gonzalo Vironesi Estoy enseñando yoga del 2010 Hola Andrés Bien, hoy vamos a hacer una práctica De 90, perdón, de 60 minutos Hola Vicky Hola María Hola Fer Hola 60 minutos Bikram Estén atentos a los stories Porque vienen Vienen novedades Hola Sushi Hola Pato Vienen novedades El sábado hago un Posture Clinic Sería una clínica de posturas Es súper accesible Hola Lau Súper accesible digo de dinero Si van a pensar miles de pesos No, no, no No llega a nada eh Son dos mangos con 50 Así que Hola Pablo Espero que estés muy bien Gracias por sumarte O por ver la clase por lo menos Hola Belu Bueno Sábado 25 a 4 pm Una clínica de postura Va a ser 90 minutos de una clase No de Bikram Sino de todas las modalidades del yoga Y haciendo específicas parates Uh, Lula Bienvenida ¿Vas a hacer la clase? Es Bikram hoy eh Bien Bien Así que Averigüen Manuel también No vas a tener que sufrir la clase El número uno acá es Pablo Cifre No hay otro número uno Solo esperamos que vuelvas al ruedo Bien ¿Qué les iba a decir? Mucha información Con lo cual estén atentos al 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 story Que sería lo que pasa tan rapidito ahí Que miran Se me está pasando la hora Y estoy hablando como un condenado Eh ¿Y qué más les iba a decir? Ah Que se vienen novedades Cambios Vamos a intentar mantener los horarios Después les voy a contar Así que Lo único que les cierro con esto Y empezamos la clase Sábado 25 a 4 pm Súmense Es 2 Galo Bueno Son 2 mangos con 50 Se suman 90 minutos Y después siguen subidas Común y corriente Hola Laura Bueno Comenzamos la clase de Vikram Son 60 minutos Va a ser flow Va a ser así Con lo cual No empiecen a decir No, que me duele esto Lo otro Lo que no van pudiendo hacer No se preocupen No lo hacen Hola Anita Bien Si, ya sé que vas a estar Gracias Por sumarse Namaste Che, me gusta como veo ahí Es uno que tengo el pelo muy largo Y no tengo peluquero Bueno Les parece arrancar Si o no Vale dice que si Chao Me voy con los comentarios Arrancamos con el primer ejercicio de respiración Benéfico para el pulmón y sistema respiratorio Inspiran por el naso y expiran por la boca Bien Bien Pide juntos lado a lado Entrelazan diez dedos de las manos Lo ponen por debajo del mentón Que tengas buena clase Pueden crear alguna intención para la clase Piénsenla Distribuir el peso de igual manera Y comenzamos Inhalando Cobos arriba Exhalando Espalda recta Inhalas Lula Exhalas Inhalas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Exhalan Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Inhalan Exhalan Al final Toquen Cobos Inhalas Lento Le muestro el movimiento de brazos Exhalan Lento Inhalan Ese es el sonido como el viento Exhalan No se asusten Inhalan Llenan pulmones Exhalan Es como empañando el vidrio Exhalan todo el aire Inhalas Tres más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Exhalan Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Inhalas Exhalas Inhalas Inhalas Lento y profundo Codos hacia arriba Subir bien los codos Inhalan Profundo Exhalan Lento y profundo Exhalan 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 Relajados Pulgares cruzados Se estiran Se estiran Bien arriba Este es el agarre Miren ahí Cruzan bien los pulgares fuertes Te estiras Y mueven derecha izquierda Derecha izquierda Solo cinco veces Tres Dos Uno Bien para el centro Más dinámico Lo vamos a hacer Inhalan Se estiran Doblan el torso Al lado izquierdo Respiran ahí Se mantienen en la postura Vamos a trabajar un poquito más en silencio Yo no he visto la música La respiración Estiran brazos Cambio Suben al centro Inhalan Se estiran Doblan al lado izquierdo Mantén el mentón alejado del pectoral Estirás ahí los brazos Yo voy a modificar ahí la parada Pero el mentón tiene que estar arriba No hay miedo apretado Que no pueden respirar Ahí Eso Bajan y empujan Subís inhalando Primer doblamiento de la espalda Inhalás Te estirás Cabeza atrás Brazos atrás Pecho en alto Caen atrás Caerás adelante Más atrás Inhalan Suben Flexionan Relizas Manos En el suelo Mueven caderas ahí Flexionan Hacen un movimiento libre Exhalan el aire Exhalan tu oxido Vamos Mueve tus cadenas niña Si vas practicando Para el fin de semana Agarra talones por detrás Pisan los cinco dedos Tiran de talones Y van a estirar hacia adelante Pegan todo el cuerpo en las piernas Así que el objetivo es pegar Abdomen La pancita En los muslos Pecho en rodillas Frente en piernas Aleja Aleja en los hombros de las orejas Peso del cuerpo hacia delante Mantén el agarre fuerte Seguís tirando Intenta bloquear las orejas Inhalás lento Subís Lento es ahí eh Flexionan Brazos con orejas Inhalan Se estiran Exhalan brazos de los costados Mantienen la quietud Segundo sed de la medialuna Inhalan Brazos arriba Pueden juntar las palmas Ahora cruzan pulgares El desafío del segundo sed va a ser este Las palmas juntas Solo cruzan pulgares Desafío del segundo sed Va a ser así de la clase Con desafíos Inhalan Se estiran Doblan el torso al lado derecho Respiran Empujan caderas hacia el lado izquierdo Pesan talones Brazos hacia el lado derecho Inhalas lento Subís Te estiras Doblan el torso al lado izquierdo Así que los brazos están hacia el lado izquierdo La cadera derecha hacia el lado derecho Los pies planos Los brazos bien estirados Mentón arriba Bajan y empujan Inhalas subís Segundo doblamiento de la espalda Yo giro para que vean Que el pecho tiene que estar bien arriba Inhalas Te estiras Sin parar el estiramiento Te estiras bien arriba Y empezas a llevar los brazos hacia atrás Así que son las caderas hacia delante Y los brazos hacia atrás Que ahora van en profundidad Y van hacia atrás Caen atrás Más atrás Inhalas subís Cuando van hacia delante Flexionan rodillas Abdomen dentro Manos al suelo Y ahí mueven tus caderas Con un cha 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 Con más en el cha 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 Flexionan rodillas Ya con más entusiasmo Porque ya es el número treinta y pico de cuarentena Bien Agarren los talones por detrás Dentro Un buen agarre Así que tienen que intentar Agarrar el talón Ahí Pisando los cinco dedos Después transfieren el peso del cuerpo hacia adelante Lo que no van a lastimar los dedos Porque no pones el peso en los dedos Sino en los dedos de los pies Los de acá están libres para poder tirar y estirar Así que van tirando y estirando Van a intentar tocar la frente de las piernas Lo que van a lograr es tirar toda la columna Intentan bloquear rodillas O Extender piernas Cambio Inhala Suban Brazos con orejas Inhalas Te estiras Exhalan brazos a los costados Postura Dukkatasana Casi sin pensar Pierna derecha a la derecha Abierto 15 centímetros son aproximadamente Hay dos puños Los pies paralelos Inhalas brazos arriba Paralelos al suelo Como si fuera que tuvieran una silla detrás Yo la había hecho alguna vez Lo vamos a hacer por segunda vez Laura me acuerdo que me mandó la foto Así que tienen que simular Que una silla la tienen detrás No traigan la silla Simulen Piensen Exhalan Se sientan en la silla Yo como soy el instructor Lo puedo hacer Ustedes hacen la práctica Mantienen el peso en talones La espalda recta La espalda es como que se apoyaran en el En el respaldo de atrás O si tuvieran una espalda Una pared de atrás Ahí se mantienen Brazos bien extendidos Pesos en talones Sentate atrás Que hay atrás Inhalas unis Parate ahora en la punta de los dedos Exhalan Exhalan Y se sientan en la punta de los dedos Acá lo mismo es Bien arriba en la punta de los dedos Ustedes simulan esto mismo que estoy haciendo Imaginen la silla No traen una silla No sean vivos Bien arriba en la punta de los dedos Espalda recta Simulan la silla Cuando salen Tienen que empujar Bien los talones Bajan los talones Apretan bien las rodillas Suben talones Exhalan y bajan Bajan con la espalda recta Como si fuera un elevador Ahí Eso Si Las rodillas no van a ir arriba Sino que van hacia abajo El torso hervido Se equilibran Sin sentarse en talones Pueden rebotar un par de veces Si tienen buenas rodillas Mantén arriba Inhalas y subis lento Juntan pies Relajan brazos Mantienen la actitud Inhalan Y exhalan Postura de águila A ver si se animan a hacerlo solos Bien Pies juntos lado a lado A bien que tenemos acá Quería ver Acá y Bien, no pasa nada Bien Lado a lado, pies juntos Inhalan brazos arriba Brazos derecho por abajo El izquierdo Entrelazan Pueden mantener palmas juntas Entrelazar diez dedos Y agarrarse el hombro Como si fuera un gran abrazo Tírate los codos hacia abajo Vuelven a sentarse en la silla ahí Caderas atrás Levantan piernas Levantan pierna derecha Por arriba de la izquierda Apretan piernas Intentan llevar el empeine por detrás Y se caen Vuelven a la postura Van intentando Van intentando tener todo en una línea Imaginen la línea vertical Se para derecha Se para izquierda Se sientan Torso atrás Cambio Inhalan brazos arriba Brazo izquierdo por abajo del derecho Tiran de codos hacia abajo Se sientan Levantan izquierda alto Entrelazan como si fueran cuerdas Si ven que no llegan Esta es mi postura karma No me cuesta a mi esto Llegar Con lo cual si no llega el pie por detrás Lo van orientando poniendo en punta ¿Ok? Y después tienen que intentar que rodillas Que codos, muñecas Queden en línea Se van sentando Van apretando piernas Van a intentar que el pie Vaya por detrás del gemelo Cambio Segundo set desafío Al mismo tiempo Primero inhalan Llevan brazo derecho Pierna derecha arriba Simultáneo Alinean Mueven rodillas hacia el lado derecho Torso hacia el lado izquierdo Tampio Juntas pies Brazos arriba Lo hago lento Pero háganlo simultáneo Izquierdo Apertura de las principales articulaciones Levantan el pecho Estiran de codos Apreta todo Cambio Juntas pies Inhalas Te estiras Exhalas Brazos en los costados Mantén la quietud Inhalando Exhalando Bien, un pequeño break Ese pequeño break Lo podemos hacer como un minutico Así chequeamos Que estén hidratándose Se tienen que hidratar, eh No es tanto durante la clase Sino más bien Previo a la clase Ahora está haciendo frío Tómeselo con calma Toman un vasito Cada hora Y crean una disciplina Ya tienen que haber cambiado las pulsaciones Ya tienen que haber cambiado las pulsaciones Yo lo siento Y también La vibra Bien, Agus Otro día si quieren hacemos una pantalla partida Lo vamos a experimentar el sábado Ahora vamos a hacer trabajo de equilibrio Vamos Silvina Silvia digo Chechu Va Postura de frente al rodillo Voy a sacar un poquito Lo voy a hacer el primer set mirando adelante El segundo set mirando al costado Mientras tanto se van haciendo las empanadas Pasan el peso en la pierna izquierda Levantan Cuando van adelante Meten la panza En el abdomen Flexionan, agarran el pie derecho Diez dedos entrelazados La pierna izquierda firme Inhalan Levantan la pierna derecha Y la estiran Levantan el pecho Patean el talón Dos rodillas bloqueadas Flexionan los codos hacia abajo Mantene ahí Mantene 3 2 Cambien Vuelven Juntan pies Relajan Peso en la derecha Redondean columna Agarran el pie izquierdo Mantene la pierna de base firme Mantene la pierna de base firme ¿Ves? Que no se doble ahí, eh? Tiene que estar firme Inhala Sin que se doble Levantan la pierna izquierda Intente que quede paralela Respiran Respiran Apretan la panza Flexionan codos Cambio Relajan junto Contar pies Perdón Manos en cadera Empujan Hacen un pequeño Doblamiento Un detalle Si necesitan Se tiene un poquito de alcohol en gel Para limpiar las manos Después se me bañan, eh? Segundo set La postura se llama frente en rodillas Con lo cual lo vamos a intentar Peso en la izquierda Redondeas tu columna Con los diez dedos Agarran el pie derecho Inhalan Levantan la pierna Intentan que quede paralela Respira Flexionan codos Y van a intentar tocar el frente del rodillo Cambio Vuelven lento Y ahí distribuyen el peso del cuerpo De igual manera Intenten sincronizar El esfuerzo con la práctica de la respiración Con lo cual Levantan la pierna y estiran Inhalan Inhalan Se crean la postura Siguen respirando Pasan el peso en la derecha Agarran el pie izquierdo Meten la panza Protegen la zona lumbar Pierna derecha firme Flexionan el pie izquierdo Inhalas, levantas Inhalas, exhalas Flexionan codos Y un poquito Van a intentar tocar frente del rodillo Si se caen No pasa nada Vuelven Cambien Juntan pies Manos en cadera para descomprimir Ahí Empujan Doblan Contrares glúteos Bien Postura del arco Mano derecha Palma la mano hacia arriba Imaginen que tienen monedas Y sin que se caigan las monedas Van a agarrar el pie derecho por dentro Obviamente cuando agarran el pie se caen las monedas O se pueden mantener ahí Bien Intentan agarrar el tobillo O tobillo Brazo izquierdo arriba Juntan rodillas Inhalan, se estiran Empiezan a patear Pierna derecha hacia atrás y hacia arriba Extienden brazo izquierdo Son 50 y 50 Pateando y estirando Estiran, patean Estiran, patean Una vez más Vuelven lento, punta en pies Vamos chequeando la música Agarran el izquierdo Se lo muestro nuevamente por los principiantes Ahí El codo Siempre tienen que tener la referencia que lo más sensible del codo queda hacia afuera Así que flexionan ahí la rodilla Agarran por dentro Entonces después tienen que poder poner en punta y flexionar Ok? Ahora lo mantienen en punta Juntan rodillas Opa! Ahí Manténganse ahí Voy a con este lado para que vean la postura para esto Brazo derecho arriba Inhala Inhala Te estiras Patean allá atrás Extiende adelante Patean, estiran Una vez más Cambio Agarran Agarran y suben el otro brazo Agarran y suben el otro brazo Va Derecho Y va Cambio Patean, estiran Patean, estiran Patean, estiran Cristina Es mejor estar en la clase Cambio Vuelven Relato En vivo Izquierdo Brazo derecho arriba Juntan rodillas Patean Dejen unirse Dejen unirse En la postura Cambio Vuelven Juntan pies relajan Cuando relajan Se mantienen en quietud Y van a hacer inhalar Y exhalar Inhala y exhala Bien, postura de Tula Andasa En un solo set A morir casi, eh Lazo hacia arriba Entrelazan mis dedos Puso pulgares y pies hacia arriba Pierna derecha a la derecha Un metro Adelante mejor dicho Ahí Baja el torso Sube la pierna izquierda Diez segundos Cambio Paso atrás Izquierda Extienden arriba, bajan Cambio Inhala, subís Y luego relaja un brazo en los costados ¿Qué pasa? Se cortó el wifi Acá no Se te fue Deja Te lo hace Tres Descubre